A estas horas el IBEX 35 acumula una subida en la semana del 0,7% y justo en estos momentos está reconquistando los 11.000 puntos con subidas que superan el 1%. También a estas horas el Popular lo está haciendo mal, se da la vuelta después de subir esta mañana un 5% tras la catástrofe bursátil de estas dos últimas jornadas cuando se ha dejado un 20% y como les decimos ahora lo está haciendo mal y vuelve a cotizar con caídas se deja un 0,4% esto es lo más importante en estos momentos junto con las importantísimas caídas en el petróleo del 3% tenemos al Barril Brent que hace un segundo perdía los 49 dólares hace una semana recuérdenlo cotizaba en 54 dólares desde los máximos que marcó el pasado 25 de mayo cuando la OPEP decidió extender en 9 meses el recorte en la producción el Barril Brent se ha dejado nada más y nada menos que un 10% y los inversores ya están mirando a la semana que viene a lo que ocurra el próximo jueves cuando tenemos reunión del Banco Central Europeo y también elecciones en Reino Unido. Respecto a las elecciones en Reino Unido las encuestas dicen que va a ganar May pero también dicen que el Partido Laborista va a recortar la distancia y dicen que May no va a conseguir el apoyo mayoritario que está buscando habrá que comprobar cuál es el impacto del resultado de estas elecciones en los mercados aunque las bolsas están más preocupadas por las elecciones legislativas en Francia los días 11 y 18 de este mes. Respecto al Banco Central Europeo veremos cómo combina Draghi ese doble mensaje por un lado seguir defendiendo los estímulos económicos y por otro lado cambiar suavemente su discurso hacia una normalización de la política monetaria. Draghi siempre es un catalizador importante para las bolsas y probablemente lo va a ser en las próximas jornadas. Los futuros americanos ahora mismo que suben un 0,3% ayer ya lo saben nuevos máximos históricos en el Nasdaq 100 y en el Standard & Poor's. Hoy muy pendientes de ese informe de empleo de mayo en Estados Unidos después del buen dato de empleo de la consultora ADP que se publicó ayer. Veremos a ver qué es lo que ocurre con el informe de empleo y veremos a ver si este dato allana aún más el camino para que la Fed suba los tipos el próximo 14 de junio. Gracias. 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 Gracias.